Celos 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 Con la esperanza de pronto volverte a mirar Yo sufriré por tu ausencia audaz Y sin poder mi dolor me invitar Hoy que te vas y me quedo sin ti Con la esperanza de pronto volverte a mirar Con la esperanza de pronto volverte a mirar Con la esperanza de pronto volverte a mirar Me hubieras despreciado en un principio No fuera tan mortal mi decepción El día que te cruzaste en mi camino Luché por no confiar en tu querer Por miedo a que tu amor fuera fingido Y siempre te entregué todo mi ser Tú me enseñaste cómo amar profundamente Pero hoy no sé qué puedo hacer para olvidarte Tú fuiste el único cariño de mi vida Y fuiste tú la que más daño me causaste Pero te juro no volver a amar a nadie Y ni tampoco voy a hacer por olvidarte Qué puedo hacer si en cada gota de mi sangre Llevo el amor que tantas veces me juraste Tú me enseñaste cómo amar profundamente Pero hoy no sé qué puedo hacer por olvidarte Pero hoy no sé qué puedo hacer para olvidarte Tú fuiste el único cariño de mi vida Y fuiste tú la que más daño me causaste Pero te juro no volver a amar a nadie Y ni tampoco voy a hacer por olvidarte Qué puedo hacer si en cada gota de mi sangre Llevo el amor que tantas veces me juraste Llevo el amor que tantas veces me juraste Duda de que me quieras Duda de que me quieras Duda existe en mí Sueño desesperado Y solo pienso en ti Solo con tus caricias Me pudieras quitar La duda que entorpece Nuestra felicidad Nuestra felicidad ¿Qué más quisiera pedirle De tu cariño ¿Qué más desea de saber? ¿Qué más deseará saber? Que esa verdad De tu cariño Solo con tus caricias me pudieras quitar la duda que entorpece nuestra felicidad. Que más quisiera pedirte, que tu cariño, que más desearas saber, que esa verdad solo con tus caricias me pudieras quitar la duda que entorpece nuestra felicidad, nuestra felicidad, nuestra felicidad. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Tal vez el cruel destino nos condena, ni bien de que me olvides tengo miedo. Mi corazón me dice, ya no puedo, no puedo mis angustias soportar. ¿Cómo negarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el manso río? ¿Cómo dejar que sube el pecho mío? ¿Cómo borrarte mi alma esta pasión? ¿Cómo dejar que sube el pecho mío? ¿Cómo borrarte mi alma esta pasión? 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 Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero mi amor. Te amo, te amo, te amo y no te olvidaré. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero mi amor. Te amo, te amo y no te olvidaré. Yo te quiero, te amo y no te quiero, sé que tú me quieres y me pides que te olvides. Pero tú no sabes que mi amor es tan sincero, tanto que jamás te voy a olvidar a ti mi amor. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero mi amor, te amo, te amo, te amo, y no te olvidaré. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, mi amor Te amo, te amo y no te olvidaré La, 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 la Pero tú no sabes que mi amor es tan sincero Tanto que jamás te voy a olvidar a ti mi amor Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, mi amor Te amo, te amo y no te olvidaré Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, mi amor Te amo, te amo y no te olvidaré La 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 Pero sin ti ya nada, nada existe, no sé ni lo que quiero, no sé ni a dónde voy Si escucho la canción que te gustaba, mis lágrimas no cesan de brotar Pagando por donde tú caminabas, mi alma va arrastrando su pelar Y así voy por el mundo sin destino, pensando que la dicha no vendrá Largo en esta vida es el camino, cuando no hay nada más que soledad Si escucho la canción que te gustaba, mis lágrimas no cesan de brotar Pagando por donde tú caminabas, mi alma va arrastrando su pelar Y así voy por el mundo sin destino, pensando que la dicha no vendrá Largo en esta vida es el camino, cuando no hay nada más que soledad Desde hace tiempo yo vivo Con un secreto callado Pero esta vez me doblego Voy a gritarlo Voy a gritarlo Déjeme decirme el silencio Si voy cargando una pena Por no decir lo que siento Mi amor me deja Mi amor me deja Pero ya no puedo Pero ya no puedo más, no puedo más con mi dolor Y tendré que hacer que grite fuertemente el corazón La quiero La quiero, la quiero Con toda la fuerza De mi amor Pero ya no puedo más No puedo más con mi dolor No puedo más con mi dolor Y tendré que hacer que grite fuertemente el corazón La quiero La quiero, la quiero Con toda la fuerza De mi amor No puedo más con mi dolor No puedo más con mi dolor No puedo más con mi dolor Es imposible Es imposible que yo me vaya Es imposible que yo te olvide Por donde quiera Por donde quiera que voy Te miro Ando con otras Por ti suspiro Es imposible que todo acabe Yo sin tus besos me arranco el alma Si ando en mi juicio Si ando en mi juicio no estoy contento Si ando borracho pa' que te cuento Cuatro caminos hay en mi vida Cuál de los cuatro será el mejor Tú que me viste llorar de angustia Dime paloma por cuál me voy Música Tú que juraste que amor del bueno Solo en tus brazos me encontraría Música Ya no te acuerdas cuando dijiste Que yo era tuyo y que tú eras mía Música Si es que te marchas paloma blanca Alza tu vuelo poquito a poco Música Llévate mi alma bajo tus alas Y dime adiós a pesar de todo Música Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Música Tú que me viste llorar de angustia Dime paloma por cuál me voy Oh, oh, oh Oh, 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 oh A tierras lejanas Sin darme un adiós Se fue la prietita Que fuera mi amor Por eso es que ahora Me gusta beber A ver si tomando Se olvida el recuerdo De aquella mujer Yo pago las otras Y que el mariachi Me toque un sol A ver si se aleja Si quiera un poco Mi corazón Se fue mi prietita Y nunca volvió Dejándole ingrata Clavado en mi pecho El puñal del dolor Música 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 Como quisiera Derrabar una lágrima Derrabar una lágrima Pero no puedo Pues creo que ya no tengo Como quisiera Perderme entre las páginas El viejo libro Que marca tu destino Y yo ya no puedo Dejar de quererte Y tengo mucho miedo Llegar a perderte El alma me parece La tengo encadenada Y yo que quiero todo No puedo lograr nada Como quisiera Que el sol ya no saliera Para que las tinieblas No fueran mías no más Música De derecho Por eso estoy perdiendo Y en aquel alma De la que estoy queriendo Todo termina Mi cielo se desploma Casi aproxima De lo nuestro el final Y yo no puedo Dejar de quererte Y tengo mucho miedo Llegar a perderte El alma me parece La tengo encadenada Y yo que quiero todo Y yo que quiero todo No puedo lograr nada Como quisiera Que el sol ya no saliera Para que las tinieblas No fueran mías no más Si alguna vez pudieras Si alguna vez pudieras Saber que eres tú Que eres tú mi tormento Lo que tú me haces a mí Ya no tiene perdón Pues si te quiero besar Me envenenan tus besos Porque tú siempre Porque tú siembras el mal Aquí en mi corazón Quisiera que no fueras así Que tuvieras otra alma Que no me hicieras sufrir Pero no puede ser Y yo no te he de olvidar Porque no puedo Mejor me muero Que dejarte de amar Quisiera que no fueras así Que tuvieras otra alma Que no me hicieras sufrir Pero no puedes ser Y yo no te he de olvidar Porque no puedo Mejor me muero Que dejarte de amar Y yo no te he de olvidar Rayando el sol Me despedí Bajo la brisa Ahí me acordé de ti Llegando al puente Del puente me devolví Bañado en lágrimas Y yo no te he de olvidar Las que derramé por ti Que chulos son dos Los que tiene esa mujer Bonito mordor Que tiene para querer Que por ahí viste Que por ahí viste Que a mí me robó el placer Hay que esperanzas Que la deje de querer Que chulos son dos Que chulos son dos Que chulos son dos Y yo no te he de olvidar Que chulos son dos Que a mí me robó el placer Ay, qué esperanzas Que la dejé de querer Rallando el sol Me despedí Y sin miedo a que me quieras Al fin ya lo comprendí Qué imposible es que me quieras Cómo yo te quiero a ti Anda y di amor, amor, amor Anda y di qué importa mi dolor Anda y di Di tus hirientes palabras Aunque me causes dolor Que es uno juego de mí, niños Fue para ti nuestro amor Anda y di Amor, amor, amor Anda y di Qué importa mi dolor Anda y di Sé que hasta te estás burlando De mi pena y mi sufrir Ya me estoy acostumbrando Sin temor puedes reír Anda y di Amor, amor, amor Anda y di Qué importa mi dolor Anda y di Di tus hirientes palabras Aunque me causas Aunque me causas dolor Aunque me causas dolor Que es uno juego de niños Fue para ti nuestro amor Anda y di Anda y di Amor, amor, amor Anda y di Qué importa mi dolor Anda y di 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 Se escucha ya lo lejos, muy triste una canción Y yo cierro mis ojos, para pensar en ti Canción inolvidable, que me hace hasta llorar ¿Por qué tú la cantabas, cuando te conocí? ¿Por qué te quise, con tan profundo anhelo? ¿Por qué te fuiste, si no tenías razón? Si escuchas la canción, que tanto nos gustó Tú debes regresar, sin darme explicación Hoy que ha pasado el tiempo, y ya no sé de ti Frecuentemente vengo, no más a recordar Al sitio donde fuera, rincón de nuestro amor Con la sola esperanza, de volverte a encontrar ¿Por qué te quise, con tan profundo anhelo? ¿Por qué te fuiste, si no tenías razón? Si escuchas la canción, que tanto nos gustó Tú debes regresar, sin darme explicación ¡Oh! 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 Te sueño entre mis brazos y no estás Y siento que me muero de dolor Me halles donde te halles, tú irás Mis palabras de amor Vuela mariposa, torna sol Llévale besitos a mi amor Dile que no olvide nuestras noches Llévale el perfume de esta flor Que noche tan bonita nos cubrió Testigo de aquel bonito amor En un solo beso se quedó El amor de los dos Vuela mariposa, torna sol Llévale besitos a mi amor Dile que no olvide nuestras noches Llévale el perfume de esta flor De noche tan bonita nos cubrió Testigo de aquel bonito amor En un solo beso se quedó El amor de los dos Vuela mariposa, torna sol Vuela mariposa, torna sol Llévale besitos a mi amor Llévale besitos a mi amor El perfume de esta flor Dile que no olvide nuestras noches Llévale el perfume de esta flor Dile que no olvide nuestras noches Llévale el perfume de esta flor Si me matas no me muero De algo dejaré una carta dirigida a ti La que sepas aunque tarde mi alma Que jamás te viste tu lugar de mi Si me marcho a lejanas tierras Y por algún tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre Mi alma estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo Si por algo me llevaran Preso te estaría adorando desde mi prisión En mi celda escribiría tu nombre Con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo 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 ¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar Te voy a hacer contigo Mi vida ya es un martirio, parece ser mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta Nomás porque eres igual que yo Me gusta verme rendido Sabiendo que yo no pido piedad, clemencia ni compasión Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Todos gotas de agua Y nooks de agua Que no sabemos rodar Que no sabemos rodar Que no sabemos rodar Voy cargando en la vida la cruz Voy cruzando esos mares sin luz Soy inconforme y rebelde a todo lo que da el destino Y se me forme en el alma este negro desatino Ahí voy siguiendo una huella de amor Persiguiendo un perfume de flor Era mujer y mintió igual que todas las mujeres Qué amargura Señor me dejó Estoy siguiendo una huella de amor Persiguiendo un perfume de flor Era mujer y mintió igual que todas las mujeres Qué amargura Señor me dejó Amargura Señor me dejó Amargura Señor me dejó